¡Viva! A tu amor es fiel Porque de siempre os he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles nuestros con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Por ese amor que tú me das Por ser así nací nomás Porque a mi amor su amor es fiel Porque de siempre os he llevado a flor de piel Y ya sé que a veces creímos que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia que casi siempre son culto a mí Y luego sin darnos cuenta en un momento todo se olvida Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Por eso y por mucho más Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es tener que marchar Por eso y por mucho más que difícil es tener que marchar Gracias.